No solo es bella, sino también es buena actriz y también empresaria. Así se estrena ahora Silvia Navarro, a quien vemos cortando. Vamos a ver aquí cortando el listón en la inauguración de su propio restaurante en México. Ocasión en la que estuvo acompañada de grandes amigos y compañeros. Vamos a ver las imágenes. Silvia manifestó su felicidad al ver cumplido este sueño que venía abrazando desde hace un tiempo. Tener su propio restaurante gourmet. Así que qué bueno que lo hayas cumplido Silvia. Muchas felicidades. Mucho éxito en nuestra nueva aventura empresarial. Y también por supuesto en su carrera. ¿Nuestra nueva aventura? En esta nueva aventura empresarial. Bueno, Char y yo mismo lo mismo. Cuando vaya a México, voy a restaurar Marisa. También. El restaurante de nosotros. De ella, no de ustedes. Fíjate que este restaurante, por lo menos la entrada, se parece al San Angelín. Sí. Al restaurante San Angelín, que es riquísimo. Lo habrá comprado. Qué linda está ella, Marisa. Miren qué muñeca más bella. Muy bien. Sí. Qué linda. Que te vaya bien, va a ir por allá. Oíte, Silvia. Pero voy a apagar, voy a apagar. Un changarrito de quesadillas. Uy, qué rico. Uy, qué rico. Que salieron mexicanas. Ay, pero es que él le traba bien. Así que mucha suerte a Silvia entonces en este... Que le vaya bien con su negocio. En este otro. Sí. 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 Sí.